Ah Aquí estamos en el embarcadero de un pueblito que está alrededor del volcán del lago se llama Sununat El sincron está activado aquí en medio de este lago Tiene traspada Vete arriba de esa cámara que tiene traspada No es activada pues Tiene traspada Familia de cinco Desbarcándolos ahorita en San Juan de la Laguna Sí Estamos aquí bajándonos Mira Ahorita les dejo la lancha Ahí Ahorita vamos a buscar algún lugar para desayunar rico Se nos olvidó Y tan amable que fue Quieren que les tome una foto Ahí viviendo Este de guatemalteca es de las más amables que conocemos Sí Es una persona que le hablamos Súper amable Sí Por eso se respeta su bandera Dijo el corrido Sí Les tome una foto ahí agarrando San Juan Sí, por favor Póngase junto a todos ahí Sí Mira Aquí de aquí lo agarro bien Aquí Aquí Póngase ahí Sí 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 Trabajo de las abejas apismelíferas Estas abejas, bueno, no las tenemos aquí O lo mismo Estas son mucho más territoriales Y mucha gente es alérgico a la picadura Para evitar problemas Los apopulsores Ellos normalmente van en las montañas Llevando estos marcos vacíos Las colocan en la caja Una cantidad de ocho o nueve Ya las abejas son las encargadas De reconectar lo que es el néctar y el polen Para producirnos lo que es la cera Ellas trabajan de estas formas hexagonales Ya que tienen una visión de esta manera Tardan aproximadamente tres meses En cubrir todos los marcos O dependiendo de la afloración Pueden llegar hasta tardar hasta cuatro meses Nosotros Nosotros normalmente Nos ayudamos en sembrar Lo que son las plantas de menta Albahaca, girasoles y lavanda Ya que estas plantas Generan mucho néctar y polen para ellas Para poder ayudarlas Y como también Son las que nos proporcionan Lo que es el propóleo Alguien de ustedes sabe Que es el propóleo O que función tiene Este es uno de las Colmenas de miel Adelante Adelante Pueden tomar un panillo acá Muy bien Muy bien Muy bien Adelante Uniendo el costado del lago Titlán Y